¡Eh! ¡Pandara! ¡Ale, Mancini! ¿Quién está cantando, Vale? ¡Elisabeth! ¡Está estudiando! ¡Yau! No se ve, pero ahí está. ¡Mírala! ¡Ah! ¡Ah, Eli! ¡Enamorada! ¿Enamorada? Pues yo, ¿verdad? ¿Enamorada de quién? No voy a hacer que me digan este... ¿Estás enamorado de... no, ¿estás enamorado de Teffy? ¡No! ¡Ay, vale! La situación está complicada, pero pues sí, sí la quiero. Sí, I love you, I love you too much. I love you, chiple. I love you, chiple. La verdad si estoy pues La verdad vale pero Vale yo te iba a preguntar ¿Te gusta Steffi? Si la verdad si la quiero Riote No entendí No se de que estas hablando No 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 estoy jugando Pero tus bromitas son Pesadas vale Ya pues ya Si no Si a lo mejor En 7 días no voy a estar aquí Pues mira para escuchar la rola Si te gusta Vale como nació esta rola Como nació esta rola Como la escribiste Como fue Como la escribí Yo la escribí así para una mujer Pero como te inspiraste Vale Pues me escribiré una muchacha Que estuviera queriendo abrazar al muchacho Con ternura Con ternura ¡Eorangكل Y mi corazón Te amé Que dulce que recuerdos, que recuerdos Ivancini, que recuerdos cuando fue modelo, nunca había modelado, que recuerdos ahí viendo la vista del departamento, allá de este, este era Huehuetenango que bello, que recuerdos con un brillazo, pero se grabó el video, y por ahí se especularon cosas teníamos frío, y la verdad que andamos con frío, y se especuló muchas cosas pero nada que ver, negativas ahí, la gente ahí tiró son culpables, que mi corazón, te ame enamorada de tu forma de ser, porque te amo y no te quiero perder es mi destino, estar contigo, con solo un beso se me grita la piel enamorada de tu forma de ser, cuando me abrazas se me olvida quien soy soy toda tuya, siempre tuya, nunca me dejes porque estoy de ti enamorada 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 y el Ivancini la letra, vale, o sea, como te inspiras, vale, todas las rolas que has hecho, y esta canción que le hiciste la verdad, está muy padre esta canción yo la había hecho desde antes, anteriormente también, este, se hizo algo con otra muchacha por ahí, que estuvo en la empresa y también parece que esta canción no le está tocando a nadie, de pronto, la otra muchacha que ya la había grabado, pues obviamente, se fue y la dejó ahí y va a cantar si, la agarra Elizabeth, dije, esta es para alguien que quiera hacer algo grande esta canción va para grande, pero obviamente, la que la grabe tiene que estar súper convencida de lo que quiere, tiene que ser una chulada viejo hasta Guatemala pues ahí, ahí ahorita, ahorita la escuchamos, mi Ivancini, ahí este, pero que opinas de Elizabeth ya para cerrar el video vale que, que se quede, que se quede y que piense en su carrera, en su futuro ajá pero la verdad, yo si no estuviera a gusto, yo me hubiera ido exacto verdad, y siendo sinceros, siento que ella va para grande si, si se enfoca y, y si se deja, pues este, como se dice, llevar su carrera, ¿no? sí, 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 guiar, como quien dice guiar en manos de planca además, esto es un, esto es un negocio para los dos, ¿no? no hace, o sea, el arreglo es para, es mutuo tú bien sabes de eso ya, Iván así es, vale son contratos, ojalá y le vaya muy bien son contratos para hacer dividendos, pues tiene siete días siete días bueno, ya seis, porque este ya se acabó este ya se va así que la gente que sepa, seis días, vamos a esperar y si no pues, ¿qué hacemos? pues no, pues ni modo a seguirle viejo desearle lo mejor desearle lo mejor y suerte para todos Kimi Fight